Hola que tal, soy Mololo y os traigo otra noticia que es mentira Dan Icroyd no ha dicho que quiere hacer con los cazafantasmas una super saga cinematográfica con un montón de spin-offs en los que va a presentar a cada cazafantasmas por separado y luego lo va a juntar en la película de cazafantasmas rollo Los Vengadores y que va a crear un universo cinematográfico de los cazafantasmas con cantidades de películas y de personajes distintos y bla 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 No, él lo que ha dicho es que quiere que los cazafantasmas tengan películas, series de dibujos animados TV o series de televisión de los cazafantasmas de jóvenes y cosas por el estilo, que son cosas muy distintas Él lo que quiere es desarrollar la franquicia y sacarle dinero de una puñetera vez que es lo que sus amigos nunca le dejaron hacer cuando estaban en vida Y ya está, eso es lo que ha dicho Él no ha dicho que quiere hacer un universo cinematográfico Marvel con los cazafantasmas Él lo que ha dicho es que quiere diversificar en muchos medios para sacar más dinero y que haya muchas aventuras de los cazafantasmas Y ya está, eso es lo que ha dicho Gracias por ver mi vídeo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!